Está lloviendo Mucho esfuerzo, ir del brazo contigo, caminar junto a ti Esperaba el momento de hablarte y explicarte que eres muy importante Fiertamente te agradezco que existas y te amo, te amo, te amo, te amo Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo Las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo Si ahora todo se me derrumbase, ni cuenta me daría El juego más dulce ha vuelto a mi vida Y tus ojos Me sonrían cansados Luminosos Mientras busco tus labios Mis palabras Más que hablarte suplican Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo Las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo Y si ahora todo se me derrumbase, ni cuenta me daría El juego más dulce ha vuelto a mi vida Y te amo, te amo, te amo, cuando tú nublas mi mente, cuando ruego, cuando sufres y te entregas Y también amo esta lluvia, también amo esta lluvia que cae sobre los cristales regalando sensaciones Y que es el llamado Y que es el llamado que te ha tenido, no lo recuerdo ya Yo quien he sido, que es lo que he hecho antes de ti Sin tu amor Contigo voy Porque de ti se aprende a ser más feliz Por ti estoy Enloquecido porque me hace sentir La ilusión más bella de ser La propia fuente creadora de este querer Contigo voy Contigo voy Contigo voy Contigo voy Contigo voy Mi alma entera yo te doy Contigo voy Contigo voy Contigo voy Cuando la noche estiendo un manto a los dos Y por ti soy Los secretos de un cuaderno de amor No sé que hacer No sé qué hacer si te dí de mí Esconderé que es igual a lo que tienes tú Sigue cantando, soñando, encanto de miel Si te dí de mí Música No sé qué hacer sin ti vida mía, mas esta noche veremos alegrías tú y yo Contigo voy, contigo voy, contigo voy, contigo voy, contigo voy, mi alma entera yo te doy Si me preguntas que hay en el limbo azul, responderé que es igual a lo que tienes tú Sigue cantando, soñando, encanto de mí, mi alma entera yo te doy Contigo voy, contigo voy, contigo voy, contigo voy Frente a ti puedes verme ahora Ya no existe el velo entre los dos No te asombres si notas mi amargura Y no trates de entender esta locura No está escrito pero existía un pacto Que respetaba nuestra libertad Pero es algo distinto lo que ando yo gozando Algo distinto a tu cara gotada Algo distinto a mi cara aburrida Algo que haga la vida divertida Algo dan un amor con las hadas al viento Quiero un amor que me ponga contento Contento de encontrarme junto a ti Me dirás que estoy algo cambiado Sin saber como era antes Unos son viejos a los veinte años Es mi piel envejecida el resto no Si me quieres dame tu cariño No me preguntes si te quiero yo Yo sé lo que busco Algo Yo sé lo que quiero Algo Busco otra cosa en esta vida Algo No repetir la misma historia Algo Busco otra cosa indefinida Algo Pero tú Sabes lo que quiero Dame tú Ese amor Que busco Descubre Cuando En mi casa ya no hay paredes, hay árboles, árboles eternos. Cuando tú de mi cerca estás, mi techo gris ya no existe. No existe, no, yo veo un cielo de fútbol que nos mira así, abandonados como si no existiese ya, nada más en el mundo. Suena una lónica, parece un órgano que vibra por ti y por mí en la inmensidad del cielo. Suena una armónica, parece un órgano. Suena un órgano que vibra por ti y por mí en la inmensidad del cielo. Es por ti y por mí en el cielo. Por ti y por mí. Cuando el frío se colaba en sus zapatos rotos y pasaba entre sus libros. Era ya muy tarde, era tarde, muy, muy tarde. Cuando limpiava su bici con amor immenso y pensaba en el futuro. Era ya muy tarde, era tarde, muy, muy tarde. Y una playa tranquila, fue testigo una noche de un amor que nacía. Y al querer repetirlo una vez y mil veces, era ya muy tarde, muy, muy tarde. Ahora trata con desprecio y de tú a la vida, prende fuego a las tristezas y se ríe de ellas. Es cruel para la gente, no conserva sus temores, a la luz los saca con colores y con notas. Él construye escalas para estar sobre la tierra. Y esa playa tranquila, fue testigo otra noche, de su vuelta a la vida. El amor que ahora siente, es distinto al de antes, es más grande. Hoy, todo es muy diferente, tiene bellos recuerdos, sueña con el futuro. Y al llegar la mañana, cuando el sol le acompaña, se da cuenta, ya no es tarde. Y al llegar la mañana, cuando el sol le acompaña, se da cuenta, ya no es tarde. Haz que yo sepa pronto, tu mundo interior. Hazme parar el tiempo, que mueve a los dos. Deja que sea un respiro, hasta que seas tú, en mis brazos presa, para no separarnos más. Yo, querré que mi viaje de gran vagabundo, pues ese es el fin. Y así, convertiré en respiro los mismos momentos, anhelados, ansiados, de unir nuestros cuerpos. Quiero que sea un respiro, este mutuo amor, para que nunca muera, y darnos aún más. Deja que sea un respiro, hasta que seas tú, de mis brazos presa, para no separarnos. Yo, querré que mi viaje de gran vagabundo, pues ese es el fin. Y así, convertiré en respiro, los mismos momentos, anhelados, ansiados, de unir nuestros cuerpos. Y así, convertiré en respiro. Y así, convertiré en respiro, la suave canción, que consigue embriagarnos de nuestro recuerdo. Quiero que sea un respiro, este mutuo amor, para que nunca muera, y darnos aún más. Deja que sea un respiro, hasta que seas tú, de mis brazos presa, para no separarnos más. Mala droga, finalmente he encontrado el coraje de desvivirte. Hoy yo quiero que tú sepas todo el odio que te tengo, ¿sabes bien por qué? Me has vencido y sin remedio, cada día más se esconde mi alma. Cada viaje junto a ti me está cambiando en marioneta absurda. Y tu goma, tu sonrisa satisfecha, me hace siempre compañía. Tu presencia me apaga los colores y mi mente va perdida. Aprovechas el instante en que no aguanto ya mis soledades. Y te adueñas de mi mente de tal modo que anulas todo en mí. Quiero maldecirte, recuerdo mis fuerzas y te grito, la rabia que solo tú me inspiras. Tengo el alma muerta en ti. Quiero que te quede en mi desprecio, como un eco de mis adiós final. Soltando la rabia, te maldigo, tengo el alma muerta en ti. Quiero que te quede en mi desprecio, como un eco de mis adiós final. Mala droga, te detesto por la gente que también matará por ti. Por los sueños que has robado, por las vidas corrompidas, por tu burla en mí. Disfrazada como amiga que se ofrece, desnuda solo por amor. En lecho de placer artificial me posees como flor de mar. Quiero maldecirte, recuerdo mis fuerzas y te grito, la rabia que solo tú me inspiras. Tengo el alma muerta en ti. Quiero que te quede en mi desprecio, como un eco de mis adiós final. Soltando la rabia, te maldigo, tengo el alma muerta en ti. Quiero que te quede en mi desprecio, como un eco de mis adiós final. Quiero que te quede en mi desprecio, como un eco de mis adiós final. Quiero que te quede en mi desprecio, como un eco de mis adiós final. Quiero que te quede en mi desprecio, como un eco de mis adiós final. No debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido, ni el mañana tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tu, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tu, tu, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tu, tu me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tu, tu me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Al amor a abandonarse sin pensar en nada. Pues si estábamos perdidos, pues si estábamos perdidos, hemos vuelto a encontrarnos. Tu, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tu, 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 tu me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tu me das amor. Tu, 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 tu. Tengo ganas de sentírmelo bastante grande para conseguir que me des tu amor. No debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Volveremos a querernos. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Si. La tierra. Lo que va a que quitar en mi mente. Yo no soy uno de los siete sabios, no creo aún en los que han llegado, pues no llegarán Yo los secretos nunca los guardo, tengo en mi casa siete ventanas abiertas están Siempre queda algo que no sabemos, cada mañana trae algo nuevo y al amanecer Siempre te asombras de todo lo que has de aprender Por eso aprenderemos juntos, recorreremos juntos, todo del principio al final Y hallaremos juntos la llave de la felicidad Era preciso convertirse en padres y recordar que nosotros fuimos hijos una vez Tener deseos de parar el tiempo para volver a intentar aquello que no pudo ser Más tengo miedo de que repitas uno por uno aquellos errores que yo cometí Quiero que sirva de algo lo que yo ya sé Por eso aprenderemos juntos, recorreremos juntos, todo del principio al final Y hallaremos juntos la llave de la felicidad Y te diré que son demasiados los que intentaron detenerme sin saber saber por qué Es necesario que tú comprendas que es muy posible que mañana te busquen a ti No te detengas, no te detengas, no dudes nunca, mejor llorar entre los justos que morir aquí Es preferible ser justo, mejor que ser rey Por eso aprenderemos juntos, recorreremos juntos, todo del principio al final Y hallaremos juntos, la llave de la felicidad La llave de la felicidad La llave de la felicidad Así es como este amor está viviendo Y trata de ocultar esta alegría Que crece en el silencio día a día De gota en gota Tú me acaricias De gota en gota me das tu vida Si yo pudiera beberte toda Me ahogaría Y fingiría no ver nunca nada Si alguna duda cruza nuestra mente Esperaría oculto en mis pesares Que el tiempo nos curase en nuestros males Recojo a gotas Tus ilusiones Y guardo a gotas Tus emociones Bebiendo toda Tu piel Tu cuerpo Quiero morirme Que el tiempo nos curase en mi Que el tiempo nos curase en libertad Y cuese de gota De metas Con fors Observo a gotas aquí en mi mente, esas caricias, tus emociones, para soñarte y así tenerte cuando tú no estés. Me habla de ti, me habla de ti, no ha comprendido de nosotros nada aún. Que eres feliz, no lejos de él. Cuando tú vuelves amante, naces y mueres junto a mí. No piensa jamás que lejos de él, podrías vivir tan solo un momento. Antes de él y después de él. En tanto tiempo tú, tú no has encontrado nada. Son momentos tan ansiados, que sintiéndonos amantes. Descubrimos, no lo invitamos, sin reparos, sin engaños. Y volamos alto, lo sentimos dentro, con el cuerpo y manos. Contigo, me habla de ti, me habla de ti. No ha comprendido de nosotros nada aún. Realmente no sé si aún yo podré guardarme dentro este bien tan grande. Y volamos alto, lo sentimos dentro, con el cuerpo y manos. Pero también me ha Vince, me habla de ti. Música Me habla de ti Me habla de ti Siempre de ti No piensas tú Cariño mío En cuando todo el tiempo era nuestro Tenía el aire del que siempre vence Y muchas dudas en mi corazón Más Esta vez tú no tuviste La fuerza de volver de nuevo a comenzar Cariño mío Te fuiste un día Y me dejaste con mi soledad Río grande sabrás Tú al menos sabrás Dónde van a morir los amores que aquí No encontraron el tiempo ni un soplo de aliento Para sobrevivir Cuando el viento se calma jamás se sabrá Dónde pierde su fuerza para ir más allá Y nos quedan tan solo ilusiones perdidas Nuestra melancolía Y ahora estoy Como una sombra Envuelto con mi triste soledad Sin esperanza Sin esperanza Y sin ilusiones Estaba ya empezando a te olvidar Más Hoy Te he visto en mis sueños Y me decías Esta vez perdiste tú Cariño mío Ha sido un concierto Que se ha quedado en el preluyo Río grande sabrás Tú al menos sabrás Dónde van a morir los amores que aquí No encontraron el tiempo ni un soplo de aliento Para sobrevivir Cuando el viento se calma jamás se sabrá Dónde pierde su fuerza para ir más allá Y nos quedan tan solo ilusiones perdidas Nuestra melancolía Nuestra melancolía Y nos quedan tan solo ilusiones perdidas Y nos quedan tan solo ilusiones perdidas Y nos quedan tan solo ilusiones perdidas Cuando hablas Sigo el movimiento de tus labios No me importa lo que estés diciendo Solo pienso en el momento de robarte un beso, un beso Tú te ríes Y te pones a cantar Y aquí tenemos plena libertad Encontraremos la felicidad Encontraremos la felicidad Tan solo Tan solo basta con estar aquí Pues ni el sufrimiento Pues ni el sufrimiento ni la muerte Puede nada ante este amor inmenso Cuando mueves Hacia mí tus manos y me abrazas Se unen nuestros labios Y se apagan Todas esas luces desolumbrantes Y la noche es nuestra Nos besamos Y nacemos Al amor Y aquí tenemos plena libertad Encontraremos la felicidad Tan solo basta con estar aquí Pues ni el sufrimiento ni la muerte puede nada ante este amor inmenso Aquí tenemos plena libertad Aquí tenemos plena libertad Encontraremos la felicidad Tan solo basta con estar aquí Tan solo basta con estar aquí Tan solo basta con estar aquí Pues ni el sufrimiento ni la muerte puede nada ante este amor inmenso Tan solo basta con estar aquí Tan solo basta con estar aquí Tan solo basta con estar aquí Rebrincando va En mi cabeza Rebrincando va Teme que el amor Te deje fuera Mientras sus ojos me piden Que sea claro, que explique todo Duda, solo duda, siento en mí Duda, solo duda, de frente a mí Sé que existe bien, se explica todo Los hombres y las cosas, el hogar y el tiempo Más de mí no pretenderá nada Porque soy como el viento que busca siempre Y duda, solo duda, ofreceré Duda, solo duda, te daré Pero el amor es, es calle inmaterial Que nula la mirada, lo altera todo Y las dudas que siempre yo tengo Y certidumbre que siempre me ha vencido Amo y cuando amo, sí soy yo Sin duda, siempre sí soy yo Y si tú me amas, pequeña mía Siempre junto a mí, habrá ocasiones de alegría Mientras parte la tarde callada El ocaso de fuego te da su encanto Amo y cuando amas, eres tú Sin duda, eres siempre tú Amo y cuando amas, eres tú Amo y cuando amas, eres tú Le brincando va en mi cabeza Sin duda, eres siempre tú Dime que el amor te deje fuera Amo y cuando amas, eres tú Y si tú me amas, pequeña mía Sin duda, eres siempre tú Siempre junto a mí, habrá ocasiones de alegría Amo y cuando amas, eres tú Aquí, entre mi sombra y tu presencia No existe más distancia Aquí, te amo como el mar que besa El lado blanco de su playa Aquí, entre tu boca y tu cabello Estoy abrazando el infinito Hasta el silencio Habla y canta Tu presencia Déjame vivir Ahora cerca de ti Porque en mi mente llevo mil recuerdos Guardo mil recuerdos con tu corazón Déjame sentir cada día así Yo no busco sueños Porque ningún sueño puede ser más dulce Que tu realidad Aquí, háblame toda la noche Me quedaría toda la vida escuchando Aquí, háblame de cuando ríes Y cuéntame de cuando sufres Amando No demores Si te estoy esperando Déjame vivir Aún cerca de ti Aquí, porque en mi mente llevo mil recuerdos Porque en mi mente llevo mil recuerdos Guardo mil recuerdos con tu corazón Déjame sentir cada día así Aquí, yo no busco sueños Yo no busco sueños Porque ningún sueño puede ser más dulce Que tu realidad Aquí, yo no busco sueños Aquí, yo no busco sueños Y yo no busco sueños Y cuéntame de cuando se encuentran Te doy si solo tú no quieres Mi tiempo No demores Si te estoy esperando Háblame de ti Dímelo lo que quieres Háblame de ti Dímeme lo que sientes Aquí, háblame toda la noche Me quedaría toda la vida escuchando Aquí, háblame de cuando ríes Y cuéntame de cuando sufres amando Aquí, me estoy de embriagando De esta gana ya te abran de ti Háblame de ti Dime lo que quieres Háblame de ti Estoy conmigo aquí En un cine no quiero pararme Este film puede solo ocurrirme Un recuerdo vuelve a mi mente Hablando de ti Yo pensaba que fueran bastantes Unos días para olvidarte Mas yo siento vivir en mi alma El deseo de ti Yo repito en cada momento No se puede jugar con el tiempo Sufrir por un recuerdo de amor Que no es más amor Fue muy fácil decir Me pregunto que estarás creyendo O imaginando O imaginando Esta noche yo estoy corriendo Y tú sabes que estoy sufriendo No soporto más mi pensamiento Te estoy esperando En mi boca yo siento respiro Tu sabor dulce cuando me amabas Y mi lecho parece volverse Un campo de trigo A tu lado encontrévami tierra Mi horizonte, mi cielo, mi estrella Yo tomaba tu alma, tu cuerpo Y todo de ti Esta noche yo te estoy buscando Esta noche estoy enloqueciendo Me pregunto que estarás creyendo O imaginando Esta noche yo estoy corriendo Y tú sabes que estoy sufriendo No soporto más mi pensamiento Te estoy esperando No soporto más mi pensamiento Te estoy esperando Te estoy esperando Te estoy esperando No debemos de pensar Que ahora es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo Cuando nos ha dirigido Ni el mañana tan incierto Nos ha preocupado Una vez los dos pensamos Hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú Tú No podrás faltarme Cuando falte todo a mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marcharse Tú me das amor Esa decisión absurda De dejarlo todo Hemos de considerarla Y empezar de nuevo Al amor Abandonarse Sin pensar en nada Pues si estábamos perdidos Hemos vuelto a encontrarnos Tú No podrás faltarme Cuando falte todo a mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marcharse Tú me das amor Tú Tú Tengo Ganas de sentirme Volveremos a querernos Volveremos a querernos Volveremos a querernos Deja que pase un momento Está lloviendo ¿Quieres dar un paseo? ¿Quieres dar un paseo? ¿Quieres dar un paseo? ¿Quieres dar un paseo? ¿Sí? Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo Las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo Y que si ahora todo se me derrumbase, mi cuenta me daría El juego más duro ha vuelto mi vida Y tus ojos me sonrían cansados Luminosos mientras busco tus labios Mis palabras, más que hablar, te suplican Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo Las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo Y que si ahora todo se me derrumbase, mi cuenta me daría El juego más duro ha vuelto mi vida Te amo cuando tú dublas mi mente Cuando ruego, cuando sufres sin entregar También amo esta lluvia que cae sobre los cristales Regalando sensaciones ¿Y qué es el ser? A quien amado, quien te ha tenido, no lo recuerdo ya ¿Yo quién he sido? ¿Qué es lo que he hecho antes de ti? Sin tu amor ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.